propiamente dicho de las hernias pero si he visto he visto buenas diapositivas que al final es parte de la clase o del seminario pero lo que queremos tener claro es cómo se usa cómo funciona o cómo es su fundamento técnico y en qué tipo de hernias podemos usarlas, por ejemplo eso es claro pero ya la teoría implica estudiarlo bien muy bien ¿cuántos hay? delegados, para no tomar listas están todos en la cámara estamos 15 ¿quién está repitiendo pantalla? doctor, buenas noches soy yo, Yajaira Salde tengo dos de entrada muy bien, gracias solamente para aclarar muy bien entonces 13, 14 yo 15 falta más de los toperos que de repente está incomplado muy bien ahora a ver me toca a mí exponer ¿qué grupo expone? a ver que exponga el último grupo pues ¿no? el que presenta último ¿el último grupo que subió las diapositivas o el último grupo el último grupo que expuso las diapositivas que es el grupo número 2 el 2 doctor así es no sé a quién le doy el holds a ver para empezar para ver de repente nos vemos el partido a Fabricio puede alcanzarle el cost por favor doctor Marco Aurelio Marco Aurelio a ver ¿dónde lo ubico Marco Aurelio? Marco Aurelio ¿dónde está Marco Aurelio? a ver la mano levante ahí estoy pero ¿cómo? levante tu mano ah ya te vi disculpe Marco Aurelio Fabricio a ver de repente así lo encuentro ah ya te encontré ya tengo muy bien levante la mano ah levante la mano el chat ah ya ah ya ya te a ver vamos el holds holds acá está luego para la parte académica que usemos para no confundirnos en el estar confundiendo es hablarnos es la mano virtual pues ¿no? pero ahorita que estamos interactuando no es la mano virtual pues yo que estoy novato aquí en esta área virtual cuando estamos hablando 1, 2, 3 ¿no? 1, 2, 3 por lo menos y discutimos ¿no? muy bien ya te lo pasé Marco Aurelio es romano sí ¿no? muy bien a ver pensamos la positiva primero primero ya tienes el hold ¿no? te dejamos aquí todas las cámaras y escuchemos asistencia totalmente completa déjenlo a Marco Aurelio solo y el grupo que va a exponer obvio ¿no? se van también todos los grupos que van a exponer seguro son capaces no veo nada yo tu cara te veo ahora sí ya ahorita ya mejor mejor ya compartiste la pantalla doctor una consulta ¿hay más asistencia? ya mirándolos usted es suficiente ¿para qué asistencia? ah ya ya doctor ya disculpe disculpe gracias por si acaso no doctor está grabado el video se graban sus caras de ustedes apaguen solamente las cámaras que estén prendidas lo de sus compañeros que van a exponer por favor si no me equivoco son los del grupo a ver ok donde está Asalde muy bien ok empezamos empezamos las cámaras no 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 Gracias. 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 Una vez que... Marco Aurelio, ¿qué más, señores? Marco Aurelio. Sí, ¿qué más? No, aquí no está completa la pantalla. Marco Aurelio, ¿qué más? Ah, Moncada, Moncada. Ya, muy bien. Sí, sí. Ya, bueno. Bueno, con respecto a los límites del canal inguinal, como nuestro compañero ya mencionó todas las estructuras, ahora vamos a hablar cómo se conforma el canal inguinal. Bueno, primero, como todos sabemos, va a estar conformado nuestro abdomen por la pie, el tejido celular subcutáneo, la fascia de camper, la fascia de carpa, vamos a tener el músculo oblicuo mayor, el oblicuo menor, el músculo transverso, vamos a tener la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo. O sea, una vez que hemos tenido en cuenta esas estructuras, vamos a poder delimitar nuestro canal inguinal. Se dice que el canal inguinal, más o menos, tiene una longitud de cuatro a seis centímetros y va a estar conformada, o sea, si lo comparamos como un pasadizo con paredes, vamos a encontrar una pared anterior, una pared posterior, un techo y un piso. Esto es muy importante saber porque vamos a poder definir lo que es las hernias, ¿no? Su paso, hernia directa, indirecta, la crueldad. Entonces, este conducto va a estar por, este canal va a estar conformado desde el anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal profundo lo podemos ver o proyectarse a la superficie cuando trazamos una línea, ¿no? Una línea desde la espina ilíaca anterior superior hasta la espina del pubis. Y justo en la parte media vamos a trazar lo que es una línea perpendicular de este hasta el ombligo. Y más o menos a una pulgada vamos a encontrar lo que es el anillo inguinal profundo. Y el anillo superficial más o menos también está a una pulgada, pero de una manera más superior y externa a lo que es la espina del pubis. Entonces, en la pared anterior va a estar conformada por la poneurosis del oblico mayor. Esta poneurosis va a estar dividida por un pilar medial, un pilar lateral y unas fibras interplurales. Entonces, esto nos va a formar lo que es el anillo inguinal superficial. ¿Fabricio, pasa? Aquí lo podemos observar. Justo estos colores nos ayudan a diferenciar muy bien nuestro anillo inguinal superficial. No sé si lo ven. El pilar lateral, el pilar medial, más o menos forma como un triángulo, no una circunferencia. Más adelante, Fabricio. Ya, con respecto a nuestra pared posterior del canal inguinal, lo va a constituir la fascia transversal, que es un tejido conectivo, o sea, más o menos denso y fuerte, que en la gran mayoría de personas nos va a ayudar a impedir que se generen lo que son las hernias inguinales directas. Pero hay en ciertas personas que esta fascia va a estar debilitada debido a una baja calidad de lo que es el colágeno estructural. Como podemos observar en la imagen, vamos a encontrar nuestra fascia transversalis, ¿no? Detrás de lo que es el músculo transverso. Aquí un poco más de lo que es la parte posterior encontramos y ubicamos acá en la flecha maría nuestra fascia transversalis. Bueno, la pared inferior, o también llamado piso, vamos a encontrar lo que es el ligamento inguinal. Como lo explicó nuestro compañero, este ligamento va desde la espina ilíaca ántero superior hasta la espina del pubis, ¿no? Es como una resbaladera. Ok, con respecto al techo, vamos a encontrar que va a estar conformado por el tendón conjunto. Bueno, el tendón conjunto va a ser la formación del músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo transverso del abdomen. Y acá podemos ubicar también nuestro anillo profundo, los dos músculos que van a formar el tendón conjunto. Bueno, en conclusión, si lo graficamos, para poder entenderlo mejor, la pared anterior, como ya les dije, vamos a encontrar la poneurosis del oblicuo mayor. En la pared posterior, vamos a encontrar nuestra fascia transversalis. En la pared o el piso, vamos a encontrar el ligamento inguinal o arco crural. Y en lo que es en el techo, nuestro tendón conjunto, ¿no? Y justo por esta parte, no sé, Fabricio puede señalar, vamos a encontrar el cordón espermático. Ok. 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 Sigue. Ya. Con respecto a las fosas inguinales del apareo abdominal, también es muy importante saberlo, porque nos va a ayudar también a definir lo que son las hernias inguinales. Entonces, vamos a ubicar aquí tres estructuras muy importantes, que es el huraco en la línea media, el ligamento umbilical medial y lo que son los vasos epigástricos inferiores. Como podemos observar en la imagen, vamos a encontrar tres fosas. La fosa inguinal lateral, la fosa inguinal medial y la fosa supravesical. Entonces, la fosa inguinal lateral va a estar conformado específicamente, o sea, hacia la parte externa, por los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Y de ahí es una zona de emergencia para lo que son las hernias indirectas. La fosa inguinal medial está conformada entre los vasos epigástricos inferiores y el ligamento umbilical medial, que es, como ya saben, en la clase nos explicó el doctor que era la obliteración de lo que es la arteria umbilical medial. Esta es una zona también de debilidad porque vamos a encontrar la fascia transversalis y va a dar lugar a lo que son las hernias directas. Con respecto a la fosa supravesical, va a estar conformado entre el ligamento umbilical medial y el huraco. Esto nos va a dar lugar a lo que es una hernia, o sea, rara, que es la hernia oblicua interna. ¿Sigue? Bueno, el orificio crural y femoral. Este orificio nanio crural es el espacio por donde van a protuir las hernias crurales. Este espacio es rígido y va a estar delimitado. Por arriba se encuentra la cara inferior de lo que es el ligamento inguinal. Por abajo y un poco hacia atrás vamos a encontrar lo que es el ligamento pectíneo o de Cooper y también lo que es el músculo pectíneo. Medialmente vamos a encontrar lo que es el ligamento lagunard de Hibernab y lateralmente con la vena, aunque aquí no se ve, pero está la veniliaca femoral. Sigue, por favor, Fabricio. Acá. El van, vena, arteria y también nervio. Este anillo suele tener entre 1 a 2 centímetros de diámetro y una longitud de 1 a 1.5 centímetros, ¿no? Y como es muy rígido, hace muy difícil reducir lo que es una hernia crural, ¿no? A través de este anillo. ¿Pasa? Bueno, siguiendo, vamos a hablar sobre arterias y venas. Peña fue la... Disculpen, Peña fue, ¿no? Gracias. Sí, Peña. Ya. Ya, ahora vamos a hablar sobre las arterias y venas que se van a encontrar a nivel de esta región ingrinal, ¿no? Bueno, uno de los más importantes vasos, que son los vasos ilíacos externos. Bueno, estos son así porque se llaman así antes, o sea, se denominan con ese nombre antes de cruzar el triángulo femoral. Una vez cruzando, ya se convierten en vasos femorales, como lo vemos aquí, ¿no? Y son de gran calibre. Bueno, este, a nivel de los vasos ilíacos externos, antes de cruzar este triángulo femoral, se van a encontrar vasos que son los vasos epigástricos inferiores. Dentro de ellos tenemos la arteria epigástrica inferior, o también llamada profunda. Bueno, esta se va a ir en dirección hacia el ombligo, va a ingresar por detrás del músculo recto anterior y hacia el interior del estuche de los rectos, a través del arco de Douglas, ¿no? Bueno, no se logra apreciar en la imagen, ojo, ese es su nombre. Bueno, y esta se va a dirigir en forma ascendente donde se van a aslamosar. Bueno, esta arteria es muy importante ya que nos va a permitir poder diferenciar entre una hernia directa de una hernia indirecta. Como la hernia, la de tipo indirecta, se va a encontrar en relación lateral de esta arteria epigástrica. En cambio, las hernias de tipo directa se van a encontrar a nivel medial. ¿No? Ya. Siguiente. Ya. Con respecto a los nervios, encontramos al nervio abdominogenito femoral, o también llamado iliohipogástrico. Ya. Este nervio es mixto, tiene sensibilidad tanto motora como sensitiva, y van a ser de la raíz L1. Bueno, este va a atravesar al músculo SOT, posteriormente al músculo cuadrado lumbar hasta llegar hasta la cresta ilíaca. Este va a continuar por los músculos oblico menor y el transverso del abdomen, donde va a proporcionar innervación. Este nervio es muy importante ya que si se lesiona a nivel del plexo lumbar o a nivel de la pared abdominal anterior o posterior, o una localización más distal del anillo inguinal, va a ocasionar una hipoestesia suprapúbica o una hipotonía en la pared abdominal. Ya. Con respecto al nervio ilioinglinal, o también llamado nervio abdominogenito femoral menor, bueno, este también va a seguir su mismo recorrido, ¿no?, que el nervio iliohipogástrico. Ya. Este se va a distribuir a nivel de la pared medial del músculo inferior al ligamento inguinal. Ocasional. Ocasional. Y a nivel de los genitales externos, ¿no? Ya. Luego, este también, este nervio también es muy importante ya que si se lesiona, también va a ocasionar el llamado síndrome ilioinglinal y también que consiste en esta hipoestesia a nivel de la región inguinal, ¿no? Ya. Con respecto al nervio genito curural, bueno, este netamente va a ser sensitivo y nace de las raíces L1 y L2. También va a atravesar al músculo SOAT y va a estar cerca del ligamento inguinal, ¿no? Y este, cuando se encuentra, se va a encontrar cerca, se va a dividir en dos, tanto en genital como en curural. A nivel genital, que va a ser a nivel de L1, va a atravesar este conducto inguinal y va a terminar en el músculo cremastra. En cambio, ocasional, este, dándole sensibilidad a nivel del escroto en el hombre y en la mujer a nivel de los labios mayores. A nivel de la rama crural, que es específicamente L2, este va a pasar a través de este ligamento inguinal lateral, dándole sensibilidad de la piel, pero en la parte superior del músculo y ya. Esta, una lesión, tanto de este nervio, tanto en el plexo lumbar como en el abdomen anterior o posterior, o a nivel de la región inguinal, este va, suele ocasionar también el llamado, este, el dolor crónico del paciente, ¿no?, o también llamado hipoestesia, ¿no?, abolición del reflejo cremastérico, este, lo cual, lo cual, este permite descender a los testículos, ¿no? Ya. Siguiente. Ya, con respecto al triángulo de Heschenwald, ya, este va a tener, en esta vista se va a poder ver a nivel posterior, ¿no?, donde se va a encontrar por el, a nivel del borde externo, del recto del abdomen, este, del ligamento inguinal, y por los vasos epigástricos inferiores a nivel superior, ¿no? Esto va a formar un triángulo permitiendo, en el cual se va a poder hacer una división a nivel superior e inferior de este triángulo. A nivel superior va a estar, se va a encontrar cubierto por el tendón conjunto, que es por el transverso del abdomen y el oblico menor, ¿no? Y a nivel inferior va a estar por la pared posterior del conducto inguinal, ¿ya? Y es por este, en este, por donde van a pasar las hernias inguinales directas, ¿no?, ya que va a estar, donde va a estar a nivel medial de estos vasos epigástricos, ¿no? Ya. Siguiente. Ya. Con respecto a los, a los triángulos peligrosos que se van a encontrar en el orificio miopectinio de Fruchat, se van a encontrar dos, que son a nivel, que son el triángulo vascular y el triángulo nervioso. Bueno, el triángulo vascular, este, o también llamado de DUN, va a ser delimitado por el conducto deferente y por los vasos espermáticos o gonadales, ¿no? Y es aquí donde su contenido va a estar por las arterias y veneno, ¿no?, ilíaca externa. Es aquí donde si se lesiona a este nivel va a ocasionar un importante desagrado, desagrado poniendo en peligro al paciente. A nivel del triángulo nervioso, este, o también llamado triángulo del dolor, aquí se va, igual va a estar delimitado por, este, los vasos espermáticos y aquí es donde se va, también delimitado por la cintilla, este, ilopuviana de Thompson, ¿no?, donde aquí se van a encontrar los nervios como son el nervio ilimplinal, el nervio femorocutáneo y el nervio femoral, ¿no? Siguiente. Continuando con la exposición, tenemos a la clasificación de NAIJOS. Bueno, tenemos de que esta clasificación va a ser la más usada para, bueno, lo que se dice clasificar las hernias inguinales. Consta de cuatro categorías en las que además de ver las referencias anatómicas, también tiene en cuenta aspectos clínicos como las recurrencias. Tenemos que el tipo 1, el 2 y el 3B van a estar en relación con la hernia inguinal indirecta. La de tipo 1 va a ser una hernia indirecta con un anillo profundo. Aquí, en esta, o sea, va a protuir, pero el anillo va a estar normal. Va a ser más común en lo que son lactantes, niños y adultos jóvenes. La de tipo 2, esta va a ser una hernia indirecta, pero con un anillo inguinal más dilatado. Pero acá, en este caso, los vasos epigástricos no van a estar desplazados y va a haber una pared posterior intacta. Aquí no se va a extender hacia el escroto. En la de tipo 3B, esta va a ser una hernia indirecta con un anillo inguinal mucho más profundo que la de tipo 2, mucho más dilatado. Y aquí sí se va a ver un desplazamiento de lo que son los vasos epigástricos y va a haber una destrucción también de lo que es la fascia transversalis. Este tipo de hernias, pues aquí se puede ver lo que es la hernia por desplazamiento. También tenemos lo que son la tipo 3A, las hernias directas. Las hernias pueden ser pequeñas o medianas sin protusión por anillo interno. Y las del tipo 4, que son las hernias recurrentes, que van a ser conocidas también como eventraciones, que van a ser las protusiones que salen por un orificio o ocasionado luego de una cirugía. Aquí, según su localización, pueden ser indirectas, directas, femorales o mixtas. Luego de haber ya visto todo lo que es la anatomía del canal inguinal y todo esto, podemos ya determinar, ver lo que son las hernias indirectas, las directas y las crueles. En este caso, las hernias indirectas van a protuir por fuera de los vasos epigástricos. Como podemos observar en la imagen, de los vasos epigástricos inferiores a través de lo que es el anillo inguinal profundo. Bueno, esta se van a considerar, o sea, una alteración de lo que es el desarrollo normal. Como bien sabemos, en el desarrollo normal, los testículos van a descender desde el espacio intraabdominal hacia el escroto en el tercer trimestre del embarazo. Bueno, su descenso va a ser precedido por lo que es el gubernáculo y un divertículo del peritoneo, los cuales van a protuir a lo que es el conducto inguinal y se van a transformar en lo que es el proceso vaginal. Pero al haber una falla de este cierre del peritoneo, va a ocasionar que el proceso vaginal sea permeable, lo que va a elevar el número de incidencias de estas hernias indirectas. Vamos a ver de que estas hernias corresponden mayormente al 98% de lo que son las hernias en pediatría, sobre todo en lo que son los niños. También son, bueno, son raramente bilaterales y con frecuencias son irreductibles. Sorry, la siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con lo que son las hernias directas, tenemos de que estas van a protruir hacia lo que es la línea media con respecto a los vasos epigástricos inferiores en el triángulo de Hesselbach, ya antes delimitado. Bueno, aquí vamos a ver de que va a protruir en el área de Hesselbach, saliendo por el anillo inguinal externo. El contenido va a pasar por el delitamiento de la pared posterior por un aumento de la presión intraabdominal. En esta hernia mayormente van a ser bilaterales y estas sí suelen reducirse espontáneamente. Ahí podemos observar que estas van a protruir por el triángulo de Hesselbach. Ahí en el numerito 3 es observado. Bueno, la siguiente, voy a explicar las diferencias entre... El siguiente, Fabi. Ya, ahí como observamos, tenemos la hernia inguinal indirecta y la directa. La indirecta, obviamente, el contenido va a protruir por el anillo profundo y superficial, como observamos, la dirección de la flecha amarilla saliendo por el anillo inguinal superficial, punto de la pared posterior y yendo para el anillo inguinal superficial. Y la hernia inguinal indirecta, como ya había dicho, su contenido, va a pasar por el debilitamiento de esta pared posterior, lo que va a dar a la salida posterior. Bueno, con respecto a la hernia curural, tenemos de que estas van a protruir por debajo del ligamento inguinal, también denominado por el anillo curural. Tenemos de que este va a ser, o sea, acá se va a dar el paso del contenido intestinal por debajo del ligamento inguinal hacia el canal femoral, o también llamado curural, medial hasta a los vasos femorales. Va a ser, sobre todo, más frecuente en mujeres que en hombres y se suele complicar con un atrapamiento de un asintestinal debido a que, obviamente, el anillo curural es muy pequeño y va a tender a encarcerarse y, por lo tanto, estrangularse. ¿Fabri? Ya, sí, sigue. Con respecto a las reparaciones, tenemos una de las más usadas, que es la hernioplastía técnica de libre tensión. Acá encontramos a lo que es la técnica de Lynch & Spank. Esta técnica, bueno, es una hernioplastía con una malla de libre tensión. Va a reforzar lo que es la pared posterior, va a unir a lo que es el ligamento inguinal y el tendón conjunto. Va a ser casi similar a la de Bassini, pero la Bassini es con tensión. Bueno, esta técnica... Bueno, acá vamos a observar de que el primer paso bueno para esta técnica va a ser, pues, identificar la hernia inguinal, estructuras nerviosas, también los vasos sanguíneos y el cordón espermático a partir de una disección que se realice del conducto inguinal. Luego, para proceder a la reducción de esta hernia, puede ser con un punto surjet continua de la fascia transversalis y se puede o no se puede reseccionar el saco indirecto. Luego, se coloca la malla, que principalmente es de polipropileno, con suturas al ligamento inguinal y también, bueno, de los tejidos circulantes, asegurándose de superponerla al tubérculo, bueno, al tubérculo púbico medial. Como podemos observar aquí, la malla de polipropileno. Esta, bueno, esta técnica, ahora ya es más usada que la contención debido a que hay menos residivas. Ya. Bueno, por último, les hablaré de la técnica de NEWS, en la cual forma parte con la técnica de LICENSE, que son técnicas o de neoplastías, básicamente, libres de tensión. Bueno, esta técnica de NEWS, bueno, como se pueden observar, básicamente, se va a comenzar con una incisión de 3 a 4 centímetros transversal, bueno, por encima también de la pubis y en relación lateral, ¿no?, a la línea media. Bueno, este se va a realizar la incisión y se van a, básicamente, abordar por la fase anterior del músculo recto hasta poder localizarse hacia la fascia, a la fascia intra, que es la fascia transversal, que ya podemos decir que estamos localizados en la región posterior. Luego procedemos a localizar el ligamento indinal, que básicamente se va a continuar con el ligamento o la cintilla ilipubiana de Thomson y que también se continúa con el ligamento de Cooper, en la cual va a estar muy pegada al periósteo del pubis. Y bueno, como pueden observar, la línea punteada es básicamente toda la malla que se va a colocar para poder reparar la cernia. Como ya lo mencionó mi compañera, esta malla es de polipropileno y bueno, los expertos utilizan una malla de aproximadamente 15 por 15 centímetros, en la cual abarca gran parte de la estructura. Y bueno, se basa en que principalmente esta malla va a generar tensión a la pared posterior y bueno, las vísceras también van a ejercer presión y de esta manera se va a poder reparar. Siguiente Fabricio, por favor. A la otra. Ya. Bueno, esta técnica de Nius, la malla va a abarcar todo el espacio ovalado de Ruchat, en la cual pueden observar que básicamente va a abarcar toda la región inguinal, las fosas, la fosa lateral, la medial y también la fosa supravecical. Bueno, si es que podemos, si es que queremos reparar una hernia cloral, bueno, vamos a seguir con el ligamento pectíneo y luego la región, parte de la femoral. Región cloral. Bueno, hay que tener en cuenta de que a nivel de esta región van a existir triángulos, como ya lo mencionó mi compañera, triángulos vasculares y también nerviosos. Bueno, principalmente la malla de gran tamaño se va a utilizar con el gran objetivo de que básicamente trate de envolver a este paquete y no tocarla. Bueno, además de que el fin de esta técnica principalmente es en las hernias de recidivas en la cual optan como primera opción el abordaje anterior y bueno, también se utiliza también en las hernias femorales de emergencia porque básicamente es muy fácil llegar a esta región posterior. Bueno, el mismo el mismo mecanismo se podría decir el de abordaje posterior son las que se realizan las hernias con la técnica laparoscópica en la cual existen dos principales que es la TAP y la TEP. La TAP que es transabdominal y abarca dentro del peritoneo y la TEP que abarca y básicamente es extraperitoneal y va encima del estuche de los rectos. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Pueden recibir sus cámaras? Gracias. Gracias. Pásame el call este Marco Aurelio Ubícate mi nombre hay una opción mano derecha tuya dice Jorge el menú dice Jorge o haz un clip haz un clip ahí en mi nombre despacio despacio ya bueno déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí bueno a ver las cámaras déjalo ahí en los tres en los tres puntitos Fabricio ya nos compartes ahora haz clic en la imagen del doctor donde está el doctor y hay unos tres puntitos de cofre así es creo que sí vamos a ver ya creo si está bien está bien gracias muy bien vamos a ver cámaras la misma metodología ya pregunto participan tres ya antes de hacer la discusión voy a preguntar a uno de sus compañeros como un experto te pregunto te pregunto te pregunto ¿qué es importante entonces los triángulos anatómicos que has visto en la serie la anatomía hay muchos muchos triángulos muchos mucha descripción de los triángulos límites medial lateral hasta algo dimensional que vemos techo suelo anterior ¿por qué es importante que crees tu montada saber bueno tenemos que como médico saber la anatomía pero saber estos triángulos en hernias ¿por qué crees que es importante conocer? Montevito el micrófono colócate bien al micrófono sí mejor o sea conociendo estos triángulos describiendo estos triángulos no va a servir para poder saber qué técnica voy a utilizar probablemente otro otro para qué finalidad queremos conocer los triángulos para conocer las estructuras que pasan por ahí ya y ¿qué tiene que ver para conocer esas estructuras que pasan por ahí no? no con tu palabra pregunta es, ¿por qué tanto nosotros como médicos tenemos que aprender esos triángulos, ¿no? Y te lo pregunto como ya que estás haciendo la parte de hernia, ¿no? Para creer importancia, porque si no, todo el mundo se ha puesto de repente a dormir, el triángulo de Gelsenbaum, ¿qué será el triángulo de Gelsenbaum? El triángulo, ¿cómo se llama? De Bouchard, ¿no? ¿Qué será el triángulo de Duhm? ¿Para qué estudiar tanto esa importancia de estos triángulos? Tienen que tener una importancia, ¿no? Uno de ellos me dice, bueno, para conocer y aplicarlos la técnica que vamos a utilizar, bueno, bueno, sí, ¿qué otra importancia le puedes dar a estos triángulos? Yo más que triángulos, digo las estructuras anatómicas que pasan, ¿no? ¿Has visto cuánta cantidad de nombres de ligamentos hay, no? Ligamento de ilopeptinio, ligamento de ¿cómo se llama? la sintiado de lopeptinia, ¿no? El ligamento de Cooper, el mismo ligamento inguinal, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Del grupo que ha expuesto, del grupo que ha expuesto, alguien quiere participar del grupo que ha expuesto, la ayuda de Moncada? Doctor. Sí, dime, Peña. Sí, aparte de que son las intervenciones quirúrgicas, también nos ayuda a ubicarnos porque la gran mayoría de hernias se van a ubicar en estas regiones. O sea, nos estás diciendo que también es importante para localizar los tipos de hernias que vamos a tener, ¿ya? ¿Van dos? ¿Uno Moncada, uno Peño, otro? ¿Del grupo que ha expuesto? Ah, este... Doctor. Doctor. Ay, doctor. Ya dijo Peña. ¿Otro? Ah, ya. Ya, otro doctor sería que al momento de realizar una operación abierta, reconocer estos triángulos, es importante porque poner estos tornillos en los que no son las zonas, por ejemplo, como ese a nivel del triángulo vascular, podría a nivel de los vasos, celíacos, podría causar una hemorragia que podría llevar a la muerte del paciente. Sí, este... Nos estás hablando tú de la cirugía laparoscópica o herniolab, donde se ponen unos tornillos o ganchitos que nos permite impregnar la malla, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Sí. Pues vamos a conocer estos triángulos porque nos va a permitir evitar tener otras complicaciones, ¿no? Ajá. Un press, ¿no? Sí, doctor. Yo iba a decir, sí, algo parecido, doctor, evitar daño a tal vez a los nervios que ocasionan dolores, que son a veces difíciles de tratar, aparte de las hemorragias. Hemorragia, dolor, ¿ya? Muy bien, dejémoslo ahí, claro. Entonces, para resumir esa pregunta que le he dado Chamboncada, el triángulo no es porque se nos permite saber como médicos anatómicos las estructuras, que hay un montón de nombres, sinonimias y singularidades, pero es más que todo por esas indicaciones que estoy escuchando. Uno, el más importante es conocer qué estructura vamos a trabajar para evitar complicaciones, ¿no? Segundo, clasificar hernias. Tercero, para saber qué técnica quirúrgica voy a usar y qué estructuras voy a trabajar, ¿no? Dentro de las complicaciones estábamos hablando de hemorragias hasta dolor, ¿no? Ahí hablaban de conocer, de repente, la importancia de saber en qué estructura atómica estoy abordando, ¿no? 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 Entonces, esas indicaciones son valideras. Muy bien. Peña. Dime, Peña. Tú me has hablado de la hernia directa, ¿no? Es debilidad de la pared posterior, ¿no? ¿Qué estructura abarca esa pared posterior? ¿Has descrito? Sí, sí, abarca la pared, este, la pared posterior va a abarcar lo que es la fascia transversal. Muy bien. ¿Esta es la fascia? Sí, claro, gracias, gracias, gracias. Asalde. Asalde. Sí. Asalde. Y dime, me has hablado tú de lesiones de los nervios, de los pepinios, por ahí, ¿no? Me has hablado de lesiones de que si tocamos algún nervio, ¿cómo se llama? Inmunal, ¿no? O adómino pélvico, nos pueden producir situaciones como, por ejemplo, ¿qué nos lleva si lesionamos? ¿Qué nervio, si lesionamos un nervio, perdón, disculpa, si lesionamos un nervio que nos va a producir atrofia del testículo, ¿qué nervio estamos hablando? Del, del ilio-inglinal. ¿Ilio? Inglinal. ¿Nada más? Ah, bueno, el ilio hipogástrico y el cruefemoral. Genitofemoral. No puede ser. Es decir, lo que tiene nervio, que lo puedo producirlo, me va a llevar a una atrofia del testículo. ¿Y sus compañeros que han expuesto, quién me puede dar esa respuesta? ¿Quién me puede decir esa respuesta? Doctor, el nervio génito, ¿cruel? Gracias, gracias, Peña. Muy amable, gracias. Seguimos. Y luego, y luego, y luego. Sí, doctor. ¿Qué diferencia encuentras, en toda tu exposición que te he escuchado, entre hernia residivada y hernia recurrente? Residivada y recurrente. Sí. Ya, a ver, las recurrentes normalmente son, digamos, se podría decir, son eventraciones. O sea, porque se da por la protrusión, obviamente, de cuando, cuando, o sea, cuando, luego de una, mayormente de una cirugía. Y las residivas, eh, vendrían a ser, ay, ¿cómo? ¿El de los compañeros que han expuesto, que la, 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 le, le, le apoyen o la acoplen, hay drogo? Ay, estoy, no. Recurrencia, residiva. De las residivas. ¿De los que han expuesto? ¿Qué diferencia o qué es una hernia residivada y una hernia recurrente? Muy bien, ninguno. La hernia residivada. Dime, pues, ¿cómo, cómo yo lo diferencio? Estoy preguntando dos términos, ¿no? Que me ha hablado Hidrogo. Yo estoy preguntando esto. Ella me ha hablado de hernia recurrente. Queremos tenerlo claro para ver que es una hernia recurrente, según la clasificación, que es una hernia residivada. Doctor, ¿no vendría a ser lo mismo? Que es, eh, son, o sea, son dadas después de una cirugía, o sea, vuelven a aparecer después de una cirugía. Doctor. A ver, ¿quién me puede participar? No sé, a ver, ¿alguien? A ver, Mejía. Creo que las hernias residuas son las que, claro, vuelven a aparecer, pero la solución está en utilizar otro tipo de técnica. Ah, no, eso sí. Si hay una hernia residuada, ¿cómo son más? Tengo que usar otro tipo de técnica, es obvio, ¿no? Es obvio porque eso no. Pero ¿qué diferencia entre la recurrente y la residuada? ¿Cómo has clasificado tú, Hidrogo, la hernia recurrente? Paquete Oriente. ¿Cómo has clasificado tú la hernia recurrente? Según la localización, doctor. O sea, en directas, directas, femorales y mixtas. ¿Cómo has clasificado tú la hernia recurrente? ¿Cómo? Mucho gusto con la hernia que he escuchado, que tengo tu exposición. ¿Cómo has clasificado tú la hernia recurrente? Por eso, según la clasificación de hijos, están en indirectas, directas, femorales o plurales y mixtas. Así se han clasificado. ¿Y recurrente? Dentro de las recurrentes, doctor. Ah, ya, dentro de las recurrentes. Ya, entonces, la hernia recidivada es una hernia que aparece después de un cierto tiempo, ¿no? Y mayormente es posquirúrgico. En cambio, la recidivada es una hernia que aparece en cierto tiempo, pero no es posquirúrgico. Puede ser, doctor, que aparezca otro tipo de hernia, sí, pero la hernia recurrente, pero la hernia recidivada es posquirúrgico, ¿no? Después de dos años, ¿no? Muy bien. ¿Vejía? ¿Vejía? Sí, doctor. Me has hablado tú de los abordajes. La técnica Lichtenstein, que es la que han hablado mucho, y la Nihus, ¿qué abordaje es? ¿Cuál, doctor? La Lichtenstein y la Nihus. Ah, bueno, la primera es abordaje anterior y la de Nihus, abordaje posterior. Posterior. Y la TAP, que son la paroscópica, ¿qué abordajes son? Eh, posterior resultado. Muy bien, gracias. Muy bien. Ok, ahora sí, discutimos con los demás compañeros, si ustedes me corrigen o también participan los que me han expuesto, ¿no? Le voy a preguntar. Vamos a ver. Vamos a preguntar. Grandes. ¿Dónde lo ubico a Grandes? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde está la Uriqueta? ¿Dónde está? Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy Grandes. Díos nos ha escuchado la exposición, ya se ha hecho la teoría, como lo ha dicho en la data, ahora estamos en el seminario. Mi pregunta para discutir es más que todo, ¿por qué decimos que los triángulos anatómicos, en la cual hemos visto algunas importancias que tenemos, dentro de ellas las complicaciones que pueden ver si no conocemos bien los triángulos, como es la hemorragia y el dolor? Entonces, ¿por qué decimos que en el triángulo de Gelsenbach, que es un triángulo importante en esta región, viene a ser importante en este caso, en este concepto de las hernias? ¿Cuál sería tu concepto del triángulo de Gelsenbach? Bueno, ¿qué nos ayudaría más a saber este triángulo en el tratamiento, en el manejo de patología de hernia, en el triángulo de Gelsenbach? Ya. Yo había leído que ese triángulo, cuando protruyen las hernias por ahí, serían las directas, pero si es que pasan por el borde o alrededor de los vasos epigásicos inferiores, ya la estarías clasificando como una hernia indirecta. Entonces, ese triángulo te va a permitir clasificar, más que todo, esos dos tipos de hernias. O sea, grandes quiere decir que el triángulo Gelsenbach es un triángulo que nos sirve, más que todo, para diferenciar qué tipo de hernia estamos trabajando. ¿Algo así? ¿Sí? Claro. Lo explico porque por su ubicación, si sale por el triángulo es directo y si sale por los vasos epigástricos sería indirecto. El triángulo de Duhm. D-O-U. Disculpe. El triángulo de Duhm. Ah, el vascular. El vascular. ¿Qué pasa con ese triángulo? Este triángulo, más que todo, te va a decir que ahí están más que todos los vasos ilíacos. Entonces, como son unos vasos grandes, tienes que tener cuidado, ¿no? Porque si hay una incisión o algo, te da una hemorragia masiva. Miren la diferencia de los dos triángulos, ¿no? Que le planteé ahorita grandes, ¿no? El Gelsenbach, que nos utiliza para ver tipo de hernias, ¿no? Si es indirecta o indirecta. Y el Duhm, ¿no? Que es un triángulo muy importante porque es vascularizado. Entro ahí y va a haber problemas. Va a haber problemas, ¿no? Muy bien, grandes. Seguimos. A ver. Vamos, ya está con grandes. A ver con García. García. Presidente, doctor. Muy bien. García, mi pregunta he visto en tu grupo de ustedes. ¿Tú es el grupo tres, García? ¿No? Uno. Grupo uno. No, perdón. Hacemos otra pregunta antes. García, ¿qué diferencia encuentras entre herniorrafia y hernoplastía? Herniorrafia y hernioplastía. Sí. Sí, sí, sí la sabía, pero... Yo también me lo sé. Sí. La herniorrafia es cuando usas el mismo tejido para poder tapar el agujero. Y la herniorrafia y hernioplastía es cuando usas la malla. Ya. O sea, ¿me quieres decir que la diferencia entre herniorrafia y hernioplastía es la malla? ¿Por qué? Sí. Muy bien. Y si es así, la malla es una estructura de propileno, ¿no? Tiene porosidades. Y si es así, ¿por qué no actúa como cuerpo extraño? ¿Cuál es tu definición en todo el contexto que estábamos hablando? ¿Por qué usamos, mejor dicho, una malla? Si, doctor, hernioplastía es usar malla y herniorrafia no, ¿por qué usamos entonces la malla? ¿Qué es un cuerpo extraño? ¿Se usa más como para poder la debilidad de la pared muscular para que no sobresalgan las vísceras? Los dos tienen debilidad. La herniorrafia como la hernioplastía, las dos son formas para poder contener la situación. Y las dos son debilidad. La pregunta, vuelvo a decirte, si uno usa malla y el otro no, ¿por qué uso malla si es cuerpo extraño para el cuerpo? A ver, uno de los compañeros, le dejo a libertad, tres manos virtuales. Tres manos, levanta la mano, por favor. Ya, Alcántara 1, Ángel García 2. No, García estudia, pero ¿por qué me levantó la mano a la García? Alcántara 1, ¿quién más? Dos más, levante la mano. ¿Quiénes levantar la mano? Ojo, que te da una oportunidad para que participen. Participen. Está ganando Perú, vamos. No, yo no he dicho que me digas de esa forma, este, Valentín. Quiero que me levanten la mano virtual. Ah, ya me levantó, ya me levantó la mano. No, pero tantos tampoco, tampoco. Pues tres, los tres. A ver, Alcántara, Jennifer, Hidrogo, dos. Y Alondra, tres. Hasta ahí me quedo, ¿ya? Muy bien. Tres. A ver, escucho uno por uno en ese orden que hablar. Bueno, supuestamente, ¿cómo se llama? Perdón. Justamente, así como el propilene, pues, es una prótesis. Es una prótesis, se utiliza mayormente porque, por ejemplo, en las herniografías, lo que pasa es que unen los mismos tejidos. Entonces, eso va a hacer de que tenga una alta tasa de residivas posteriormente, un 5%. En cambio, se ha demostrado que con el uso de las hernioplastías, al colocar la malla, ejerce como que, obviamente, se repara el agujero por donde protuye la hernia. Justamente, se repara y se coloca una malla para poder prevenir o disminuir las residivas que posteriormente se pueden dar. Más que todo por eso. Y, obviamente, al ser una malla, es un cuerpo extraño, pero está adecuada para que no tenga tantos efectos adversos o que actúe como un objeto extraño, ¿no? Al igual que las suturas que se trata de disminuir. Es como disminuir todas esas cosas, ¿no? Pero más que todo es por eso. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Ya. Sí. Bueno, para agregar a lo que dijo mi compañera, claro, se usa en las hernioplastías, se usa sobre todo lo que es una prótesis, no en este caso una prótesis sintética, que es la malla de polipropileno, que es lo que no se usa normalmente en las herniorefías. Por lo que se dice obviamente que las, por eso es que, digamos, actualmente se utilizan lo que son las mallas de polipropileno porque causan menor residiva, aunque lo que sí podría ocasionar es rechazo en el paciente. Pero es, digamos, claro, pero no ocasionan las residivas que normalmente causan lo que son las herniorefías, ¿no? Ya. Otro, otro, el otro. Doctor, ¿me escucha? Sí, ¿no? Bueno, en realidad no estoy segura, pero pienso yo que es porque en las herniorefías, al ser una sutura, en un lugar donde se produce bastante tensión, puede condicionar complicaciones quizás. Alondra, así es. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Eraso. Eraso, eres, ¿no? Eraso. ¿Tú eres del grupo? Uno. Uno, ¿dónde te ubico? ¿Dónde te ubico, Bruno? No sé si me ubico. Ya te ubico. Justo de aquí te preguntaba a ti. Muy bien, es la tensión. ¿Por qué es uso de la malla? Sí está. La hernioplastía con la herniorefía se diferencia por el uso de malla. Magnífico. Es un cuerpo extraño, por supuesto. Está preparada para el tejido. Hay procesos, por exigades, tejido adecuado para que pueda adherirse y no actúe como... Por supuesto, hay un mínimo porcentaje, pero hay a veces este cuerpo extraño cuando no es bien tratado esta malla o está en contacto con superficie que se puede infectar. O sea, eso está claro. Pero, ¿por qué usamos la malla? Si es un cuerpo extraño, es por la tensión. La herniorefía es una técnica con alta tensión. La hernioplastía es con o sin tensión. Para eso es. ¿Ya? Claro. O sin tensión. Muy bien. Seguimos, seguimos. Vamos bien, vamos bien. Seguimos. Y Adrazo se salvó ya. Muy bien. Se salvó. Muy bien. ¿Niquén? Sí, doctor. A ver, Miquén. Y mi pregunta, tú eres del grupo 1 también, ¿no? Sí, también. El grupo 2 y el grupo 3 creo que es el 2. El TAP y el TEP nos dijeron que era abordaje posterior. El TAP y el TEP es un abordaje posterior. Yo no, dijo Mejía, si no me equivoco. El TAP o TEP son métodos técnicos de cirugía laparoscópico para poder meter nuestra malla y corregir el defecto. Es obvio, ¿no? No voy a entrar en las características tecnológicas porque eso no es parte de nuestro objetivo. Pero por lo menos tenemos que conocer qué es el TAP y el TEP. Entonces, el TAP y el TEP es una colocación de malla vía laparoscópica o herniolab para colgar vía abordaje posterior. La pregunta es, ¿cuál de los dos entras a cabida? La TAP, porque la que es transabdominal preperitoneal. Ingresa a cabida, ingresa al peritoneo corto y pone la malla, mientras que la otra no ingresa. O sea, quiere decir que la TAP entras a cabida, ¿no? Es la pregunta que te he hecho, ¿no? Y tú me dices, entra a cabida, trabajamos dentro de la cabida y la pegamos, la pegamos a la malla, ¿no? Abrimos el peritoneo y pegamos, ¿no? Y la TEP, y la, perdón, y la, y la TEP es la que no entramos a cabida y trabajamos por encima de la, de la, de la panorosa. ¿Claros? Sí. ¿Sí? Ok, gracias, gracias. Seguimos, a ver, seguimos. Con el grupo tres. A ver. A ver, entonces, a los apellidos, vamos a ver, tres, 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 esto, allá. Alcántara participó, Barbosa, Reyes y San Pertigui. A ver, San Pertigui. Eh, he visto en tus exposiciones de tu grupo, ¿dónde estás a Pertigui? Sí, doctor. Que se han reunido. Han puesto, han puesto, eh, eventración. Un término de eventración. La pregunta es, ¿qué es la eventración? Bueno, en términos sencillos, podría corresponder a, a la salida de las vísceras, que corresponden a, a un orificio en la pared abdominal, y así, que puede estar delimitada quirúrgicamente, o ya sea por un trauma. Y, a mí, contigo también, San Pertigui, ¿y qué es evisceración? Evisceración. Está en tu grupo, ¿ah? Eh, podría ser, este, la salida, la diferencia, podría ser que esta es por, por orificios naturales, o por, este, porque en el otro mencioné que es por quirúrgico, ya sea un hecho quirúrgico, o por un trauma. Y en este, podría ser... Eso no me has dicho en el inicio, si no, no te hubiera preguntado la evisceración. Bueno, de repente no me ha dicho... Te vuelvo a retomar la pregunta para que te ordenes bien. Vuelvo a preguntarte. En tu exposición he encontrado un término de eventración. ¿Qué es la eventración? Ya, a ver, este, es la salida de vísceras abdominales por, ya sea después de un procedimiento quirúrgico o posterior a un trauma. Muy bien, déjalo ahí. Déjalo ahí. Muy bien, San Pertigui. A ver, este, Alcántara, ¿y qué es evisceración? Doctor, la evisceración está considerada en algunos casos como, o sea, como término también, o como una desicencia completa, ya que se van, o sea, es la salida de las vísceras, de las vísceras por, cuando pasa, por ejemplo, las desicencias, cuando se rompen las suturas, se salen las vísceras. Hay grados, hay grados donde solamente se evisceran, pero está recubierta la piel, y hay otro grado cuando sale la parte antimesentérica, y el tercer grado es cuando ya sale todo el intestino, tanto en la parte de las vísceras. José Ana Lucía, la pregunta es puntual. A ver, Reyes, Reyes, del mismo grupo. Presente, doctor. ¿Qué es entonces de licencia? ¿Cómo, doctor? De licencia. ¿Me escucha, doctor? Te escucho, yo no sé, yo no sé, yo no sé, te pregunto, ¿qué es de licencia? De licencia. Se rasca la cabeza. ¿Es la separación de las capas de una herida quirúrgica, doctor? ¿Es qué? ¿Es la separación de las capas de una herida quirúrgica? De una herida quirúrgica, más o menos. Muy bien, tres. Y el último, su grupo, porque ustedes lo han hecho, pues, ¿no? Y lo he visto, claro, la diapositiva. Pero no me lo estaban hablando como corresponde. A ver, Barbosa. Barbosa. Ah, no, Barbosa ha participado, ¿no? ¿Y Reyes? No, no, Reyes fue el que habló hace rato, doctor. No, doctor. ¿A Reyes? Había preguntado. Sí, 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 doctor. Barbosa, a ver, Barbosa, a ver, defiende al grupo, defiende al grupo, Barbosa. ¿Qué es de licencia, doctor? Sí, sí, qué es de licencia. Vendría a ser una, la abertura espontánea de una parte de un órgano que ha sido suturado. A ver, voy a dejar al grupo, a todo el grupo, la discusión. A ver, por favor, puntual. No se vayan por la rama. No quiero clasificación, no, no. Quiero, estamos ahorita viendo estos términos. Orientación, evisceración y de licencia. A ver, tres manos virtuales. Tres manos virtuales. Pero, doctor, este... No, ya un ratito, Barbosa, un ratito, ya participa, un ratito. Quiero tres manos virtuales. Si quieres participar, pon tu mano virtual. Tres manos virtuales. ¿Ni uno? Ah, ya, ya percibamos, a ver, Valentín, Jean-Pierre, ya. Muy bien, uno, ya va uno. Apuren que empieza el segundo tiempo del partido. Vamos, Reyes, dos. De veinte que les iba a poner, ya van en dieciséis, creo. A quince. Allá, muy bien. Cuatro, seis nomás, ya. Suficiente. A ver, van en ese orden. Jean-Pierre. Johan, Johan, Johan o Joan, ¿sí? Ana Lucía y terminamos con Hidrogo. Muy bien. Ya, este, digo, ¿qué es evisceración? ¿Qué es de licencia y qué es? Es evisceración. Ya, este, la evisceración es, este, es la protrusión o la salida del intestino, pero es por, este, una herida abierta, una herida penetrante a nivel de la cavidad abdominal. Este, se produce mayormente por, por traumatismos o por heridas penetrantes. Eso es lo que vendría a ser evisceración. Ah, sigue. Ya, este, la de licencia es, este, la apertura espontánea durante el postoperatorio de una, de una, de unos planos que fueron suturados, ¿no? O sea, se, se abren así espontáneamente después de, de, en el postoperatorio, se podría decir. ¿Ya? Y las, y las eventraciones, eh, vendrían a ser la salida de las vísceras abdominales por zonas, eh, o orificios, pero de la pared abdominal, o sea, sin que hayan sufrido, como en, en caso de la evisceración, alguna esterida penetrante. Si no, es por, este, ya sea por debilidades en dichas zonas, como en este caso el acerrio, ¿no? Que salen porque hay debilidades en ciertas zonas y, 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 y se, se pueden eventrar. Muy bien, Marbosa. Gracias. Siguiente. En ese orden. Ya, doctor. Acá, Reyes Rioja. Ya, Reyes Rioja. A ver, dime, Reyes. Ya, doctor, este, para agregar, porque mi, mi, mi compañero dijo el concepto ya que la evisceración consiste en la prostrucción de las vísceras abdominales. Generalmente son el epiplón, el intestino delgado. Esto se ocurre debido a una dehiscencia de todos los planos de la pared abdominal. Después de una, por ejemplo, puede ser después de una, la parotomía, doctor. Eso en el caso de evisceración. En dehiscencia, doctor, este, es una complicación quirúrgica donde la herida se separa o se abre repentinamente. Este, por lo regular puede ser sobre una línea de sutura. ¿Se me escucha, doctor? Te escucho, Reyes, sí, te escucho. Ah, ya. Ocurre una línea de sutura. Usualmente el desarrollo es deficiente de la matriz extracelular y hay una cantidad inadecuada de colágeno o los defectos del mismo, doctor. Muy bien. ¿Y evisceración? ¿Cómo, doctor? Y, perdón, ¿y evisceración? ¿Eventración ya le dije? No. Nos ha hablado de evisceración y de licencia. Ah, ya, ya. Este, la evisceración es la salida de vísceras abdominales por un orificio o una pared abdominal debilitada quirúrgicamente. Ya, Reyes. Muy bien. Gracias. Siguiente, ¿otra? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Por ahí, Garbojo. A ver, Alcántara, a ver. Ya, la evisceración. Bueno, primero lo que es la, la eventración, la eventración es una hernia incisional, se le considera, ¿por qué? Porque es la protección también de, o sea, es como una hernia, pero la diferencia es de que sale por un orificio, adquirido, o sea, ya sea por una cirugía o traumático. Esa es la eventración. La evisceración es la salida o la protección de los, de las vísceras abdominales producida por una desicencia completa. Y la desicencia es la separación de suturas de los planos, de los planos abdominales o de cualquier, o de cualquier sutura que se haya hecho. Y Garbojo. Muy bien. Y Garbojo. Ya, doctor. Bueno, primero la desicencia, como dice, es la ruptura de una sutura, bien porque el tejido está infectado, tal vez, o la sutura es de mala calidad. Lo que es, respecto a visceración, bueno, es la salida de, de las vísceras, obviamente. Bien puede ser también esta, posterior a lo que es una desicencia o posterior a una eventración. Y, bueno, y la eventración sí sería la protusión del contenido por el orificio que, ocasionado por la cirugía o algún trauma. Ya, muy bien. Bueno, esa diapositiva me ha gustado del grupo que ha expuesto, perdón, el grupo que ha presentado, pero no tenía claro y era el grupo que tenía que tener que decírmelo, ¿no? Y era, entraba a discusión. La evisceración, perdón, la eventración es una hernia incisional. Y no, no es porque salga intestino, ¿no? O que salga epiplos, ¿no? Es una hernia incisional. O sea, es una hernia que tiene un saco, tiene un contenido y tiene un anillo, producto de un antecedente quirúrgico o traumático. Simple. Es una hernia incisional. Que tenga intestino, tenga epiplos, eso no es la definición. Eso se llama evisceración. ¿Qué es evisceración? Es diferente. Y todavía lo han hecho con su dibujito, todo bonito ahí, ¿no? Es la salida, la salida parcial o total o completa, no sé, de las vísceras. ¿No? Puede salir las vísceras, un poquito más sale también el hígado, sino que como el hígado está fijo no va a salir, ¿no? ¿No? Salen las vísceras. Pues se llama evisceración. ¿No? ¿Y producto de qué? De la ruptura, salida, deicencia, estoy escuchando ese término, de la pared abdominal, ¿no? Que puede ser traumática o quirúrgica también, ¿no? Quirúrgica, la paratomía, dijo Reyes, y traumática, dijo Barbosa. ¿No? Evisceración. ¿Y qué es de licencia? La licencia es un término ya más quirúrgico. Que por ahí escuché a Hidrogo que hablaba que puede ser por la sutura, la técnica quirúrgica. De repente, una mala técnica para suturar el tejido. Usó un hilo diferente que se abrió marzante o estaba más suelto. O de repente el tejido era malo, un tejido necrótico, infectado, no sé, ¿no? O el paciente, de repente un paciente desnutrido, ¿no? Muchos factores. Entonces, la edicencia es la sutura intrínseca, quirúrgica, de una estructura que voy a suturar, ¿no? Entonces, son tres términos muy diferentes que me gustó explicarlo porque es una diapositiva que tenemos que tenerlo claro. Y eso lo vamos a tener muy bien. Muy bien. No sé, ¿alguna pregunta? Dejo libre algo que quieran decirme. Hemos avanzado, regular. Ahora sí, creo que nos vamos a tomar un cafecito. ¿Alguna pregunta libre, por favor? No sé, a ver, de repente queda una observación, una pregunta. A ver, me está levantando la mano Jean-Pierre y me está levantando la mano Jennifer. A ver. No, doctor, disculpe, se había quedado de la vez pasada. No, no fue. O sea, levanta la mano virtual, hemos quedado, que es una regla virtual, ¿no? Que la va a traer como si tuvieras ahorita impresencial, doctor, voy a la otra mano. Doctor, disculpe, me voy al baño. No, pues, o sea, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta libre, por favor? A ver, algo para poder terminar y concluir. Doctor, una pregunta. ¿Toda hernia tiene que operarse? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Miren, eso lo han hecho en teoría, pero yo parto de este principio. Toda hernia, todo diagnóstico de hernia es quirúrgico, es quirúrgico. Y hay muchas opciones, ¿no? Hay pacientes que se quieren operar una hernia porque estéticamente les fastidia, les incomoda estéticamente, pero todavía no le produce dolor. Se opera. Toda hernia que produce molestias, ya en la clínica, se opera. Y toda hernia, pues, que ya es discapacitante, disculpen el término, o sea, que parece como una papaya, camina y parece que le sale una bola, ¿no? Le discapacita al paciente, se opera. Entonces, en conclusión, tu pregunta sería, ¿toda hernia, doctor, se opera? Sí. Sí. En diferentes grados, ¿no? Muy bien. Ok, gracias, doctor. Otra última pregunta para dejarle al doctor Pedro a ver qué conclusión también nos da. Doctor, yo quisiera hacer un par de preguntas para, a ver, para que le ponga un punto adicional a quien nos responda. Le doy la oportunidad al doctor Pedro para que de repente haga una conclusión de repente con los chicos, o tenga una pregunta de repente a los jóvenes. Sí, yo creo que está bastante clara la exposición, también sus aportes. Como le decía, quiero hacer un par de preguntas a ver quién se gana un punto adicional. Está bien, está bien. Por ejemplo, rápidamente, para que no estén buscando en el Google, ¿qué es la corona mortis? Alguien, levante la mano virtual, ya levantó otro, Frecia, Frecia levantó la mano. A ver, que lo escuchamos. A ver, te escucho, Frecia. Bueno, no sé si nos explicaron en clase. O sea, es la, lo que yo había entendido que es la como, es la formación de un semicírculo, algo así, que está unido la, el sistema vascular ilíaco externo con la arteria obturatriz. Bien, o sea, es prácticamente una anastomosis, ¿no? Entre el sistema de la ilíaca externa y la ilíaca interna. Claro, que se dan entre el 25 a 30% de las personas. Bien, y otra pregunta, ahí le damos un punto a ese doctor Alcántara. Sí, estoy justo ahorita apuntándola. Sí, sí, Peña. Sí. Y una pregunta allá para culminar, si tuviera un saco herniario que protruye a través del anillo crural y quiero invaginarlo, o sea, reducirlo, tomando como referencia los parámetros anatómicos que ustedes han descrito, ¿qué estructura tendría que seccionar para poder facilitar el ingreso del saco herniario? ¿La cunar, doctor? ¿Peña también? Sí, ligamento lacunar de Gimberna. Gimberna. Así es, muy bien. Peña. Sí. Un punto del gol de Perú ya. Muy bien. No sé, Peña. Doctor Peña, doctor, este, Guaman, ¿hay algo más? No, yo creo, como le digo, que está todo claro. Felicitarlos a todos y bien. Nosotros estamos viendo en el caso clínico el día jueves. Yo también igual, ¿vieron cómo pusieron en la primera parte, para nosotros también novedad virtualmente, un seminario virtual? Hemos tenido otro tipo de clases, de repente, de seminario profesionalmente, pero con este año estamos inaugurando estos seminarios, estos casos clínicos, ¿no? Con algunos errores tecnológicos, pero bueno, es parte del trabajo. Yo también felicito a ustedes el esfuerzo que han hecho, en la mayoría. Yo sé que es parte de nuestro trabajo, que tenemos que evaluarlos. Por ahí unos más que otros, pero bien, bien, en general, bien. Nos vemos el día jueves para el caso clínico. Por favor, prepárense. Este análisis no es el diagnóstico del caso clínico, ya lo sabemos que es hernia, sino es cómo llegamos a esos problemas de salud y diagnósticos que vamos a trabajar. Muy bien. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego, Pedro. Hasta luego. Gracias. Gracias. Un beso. Chao, Pedro. Chao. Chao.